Viajar desde las profundidades más lejanas del espacio para acudir a la llamada de un irresistible misterio en el centro de la galaxia es la propuesta del nuevo videojuego para PlayStation 4 No Man's Sky, disponible desde hoy y llamado a ser una de las grandes apuestas de la consola de Sony para este año. Este videojuego desarrollado por Hello Games ofrece al jugador la posibilidad de visitar los confines desconocidos de la galaxia, donde el jugador puede ser tanto un guerrero como un comerciante, un científico o simplemente explorar el universo infinito de No Man's Sky. El usuario podrá trazar su propio recorrido a través de un universo vivo y de una escala sin precedentes para descubrir mundos de entre la inabarcable cifra de más de 18 trillones de planetas únicos, mientras comparte experiencias con nuevas especies, adquiere valiosos recursos y conquista reinos celestiales en el mapa galáctico. Una aventura gigantesca llena de misterio que permite meterse en el papel de un cosmonauta con libertad absoluta para definir su destino en un universo inexplorado y de proporciones casi infinitas.